¿Qué es la Federación Económica del Chaco? Estuvimos aquí con la Federación Económica del Chaco, que representa a 23 cámaras, con las cuales hemos compuesto un convenio por instrucciones del gobernador, en las cuales la idea es ser un factor dinamizante de las ventas para lo previo a las fiestas, así que compusimos una promoción del 1 al 12 de diciembre, en la cual todos los sectores, salvo farmacias, supermercados y combustibles, que tienen sus promociones especiales, van a poder vender con tarjeta tuya, en 3 y 6 cuotas sin interés y con billetea electrónica, con una devolución de hasta 1.500 pesos en total como tope, pero un 50% para todas las compras que hagan. Y por sobre todas las cosas, acompañar a las personas, a los usuarios, para que puedan consumir más holgadamente, con promociones, con reducciones especiales, descuentos especiales para las compras y sobre todo cuotas sin interés que le permitan pasar unas buenas fiestas. Y al comercio, en un año difícil, ya con el segundo año de pandemia, con un avance de la vacunación muy, pero muy importante, logramos, tenemos que lograr que este mes sea muy alto en ventas para que puedan seguir recorriendo el sendero de la recuperación como viene siendo hasta ahora. Esto va a ser del 1 al 12, lo que sí sigue durante todo el mes de diciembre es la promoción en supermercados y farmacias, a lo que se adiciona el día jueves 16 y el día jueves 23, como jueves de fiestas, con lo cual ahí tenemos 2.000 pesos más, un tope de 2.000 pesos más, un 50% y con un tope de 2.000 pesos más para las compras navideñas.